bienvenuti a un episodio de este modo de carrera con las pistas fútbol club y quería lo primero agradecer el inmenso apoyo que se está viendo en estos vídeos ya que son siete vídeos subidos y creo que menos uno que se acerca mucho los demás superan las 100 visitas es más tenemos uno con 500 y también muy importante agradecer no sólo a los seguidores de aquí de españa que son vamos a poner el 50% sino que también nos ve gente de argentina en los tres últimos vídeos hay un porcentaje en torno al 25 y al 10% argentinos mexicanos igual del 16 al 9% yo eso lo agradezco y lo llevo aquí en el pecho también quería deciros que si puede ser dejéis un me gusta ahora que acaban el vídeo dejó tiempo mientras explico esto porque la verdad que el 94% de las personas que ven los vídeos no está suscrita y yo no os pido que suscribáis no lo pido pero sí me gustaría decir que entre que grabo el vídeo aquí en la play se pasa al pincho y luego se pasa al orden para pasar al ordenador del ordenador a la aplicación para editarlo lo editas lo render y fa lo pones en youtube pones todas las cosas bien se sube no voy a exagerar pasan unas seis horas entonces claro no quiero que se valore mi trabajo de estar seis horas o las que esté 5 7 da igual pero si os gusta el vídeo y lo veis por favor dejar un me gusta porque eso hace que youtube lo recomiende y se expanda al canal y claro cuanta más gente vea en el vídeo no va a ver yo más contento lo voy a estar y lo voy a expresar con mucha alegría y ya está porque el vídeo el vídeo de 500 creo que son 507 visitas el del campeón mundial ese yo no me he puesto más contento en mi vida se lo pasa a todos mis amigos que dijeron que es una tontería yo te comparaban con vegeta pero 500 visitas para mí eso es una locura así que lo quería agradecer antes de empezar el episodio y vamos con lo importante ya que es eso que tenemos nuevas pistas pero en que es el de ganes un cuadro que se supone que es inferior y probablemente no llevan los tres puntos pero todo lo que hay que hacer y no confiarse claro ya sabemos qué plata parece oro no es así que vamos a intentar ganar pero con cabeza siempre chicos con cabeza y corazón seguiremos o intentaremos seguir líderes y lo dicho tenemos una prueba de fuego frente al leganes que hay que ganar sí o sí para mantener el liderato porque si mal no recuerdo el eibar creo que si ganaba su partido no sé qué no igualaba puntos eso sí creo que tenemos uno menos pero de estas maneras salimos con el 11 de gala no lo sabemos de memoria lo único que nos falla es el señor dávila pero no hay problema yo creo que con esto equipaciones muy importantes diferentes podemos ganar el partido pues ahí tenemos la cara del día de hoy que está teniendo un inicio de temporada que me dice el récord de la competición para empujarla la madre que me parió lo dejo medio partido sentado de banquillo porque el partido de una puta mierda llega a tener todas las empujadas máximo goleador del campeonato vamos a jugar con instalaciones siempre va a empezar el partido y vamos a ganar que empiece estos señores a la de 3 lo dicho seguramente acaba de hacer una intro del partido para nada porque lo diréis si la dejo lo sabréis pero si no lo digo se han puesto a cantar aquí en butar que una canción y me van a meter un copy niño que vamos me van a dejar tiempos porque se pone una canción de estado cuando gana la liga con el modo carrera de julie que os recomiendo por aquí abajo y bueno por aquí arriba donde lo dejé y resulta que me bloquean el vídeo dos vídeos dos en rusia y uno en rusia para fueron dos uno en rusia y otro en rusia y bielorrusia entonces claro si después la razón de gustar que me lo van a clavar en españa y si lo previo en españa que es casi la mitad o más de mi audiencia va a estar muy feo entonces seguramente el lo que es la previa del partido no la veáis lo único que dejaré es que callejas máximo goleador del campeonato que nadie me pregunte por qué ni cómo pero lo tenéis empujada igual que jala y vamos a cambiar tema porque estamos aquí con yo que sé el 99% de la posición no tenemos al 100% por casa caballos pero vamos 11 minutos de puro toqueteo y baja 10 en busca de un segundo gol javier está más típico del avión javier va a poner jiménez moviendo el balón caña ya está impresionando jiménez a poner el largo señora y señores que para fútbol ahí va titi no sé para conseguir ti pero creo que este jugador puede ser el hombre de los cojones por llevar 8 goles de mierda si no me extrañaría que consiguiéramos de verdad que no sé cuántos partidos están delante del arco pagodina y tapando bola me pago y si aquí no hay nadie hostia que gol ha quitado me las manos o solo ha sido cosa mía que ha quitado las manos y se tira para atrás tres puntos fáciles decían en la intro del vídeo que me podía sacar sí sí pues muy bien tenemos perdido señores solo solo la y gómez y para la mano de puta madre oye repetido quitaba las manos la puede parar no me toquen los cojones que él iba al lado la puede parar gómez yo maldifico mentó como normal pero bueno se va a remontar estos chicos vamos a tomar las cosas en serio david david que avanza el mago callar el balón hoy va a suya el capitán apunta falta aunque en ruido a quintaje tipo no no vale a ir de alberto la lleva callejas callejas a correr no sé si va a ser buena idea donde está cañas a vio para rubén rubén para rubén rubén que retrasa la bola alejandrín la mando a tomar por culo ahí va lo tenía todo de cara o rey se agacha y ni con esas pero grabamos un gol clarísimo para fue la empatada y veremos qué nos supone eso a lo largo del partido tengo miedo ahora pero no había cojones pardo pardo rubén estaba la real tantos años de capitán que era más bueno de la hostia el año esto me también me suena mucho tuve el gente hace de seguro cuidad que nos pueden hacer las mismas eva perea tapó bien el faraón con el que va a poner efectivamente rubén pardo rubén pardo es largo cuidado sale gómez un nuevo mes para el rey o rey que tiene que dejarnos buenas en este partido si no es en este que no sea ninguno creo que fuera es fuera de juego pero la atención defensa no 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 si vende el estafado de un defensa no mejoras nada nacional vamos a verlo repetir por favor si por muy poco no por tú por un pie pero viene rechazada me han robado pongo las manos con esposa me han robado si viene rechazada viene rechazada de un defensa por favor árbitro decirme en los comentarios es algo porque viene rechazada de un puto defensa me están robando la pone homero en un juego a me buscan pardo recupera el game estamos buscando a llevar a la vida para el fabrico perdiendo el cuadro de callejas otra vez callejas tiene que hacer cosas en el máximo goleador de la puta competición está a ver qué hace se roban de callejas cuidado callejas en el área calleja en el área después de cositas en el área a ver empatada resuelve fenomenal y consigue el empate ni a ver cómo se interna el área hace una girada increíble y no le sale nadie y acaba esto en el noveno gol de la temporada para el señor callejas bueno ahora con la igualdad señores estaba más tranquilo no hay que buscar el segundo la remontada es curioso porque siempre creo que casi siempre empezamos perdiendo y cuando empezamos perdiendo goleamos de 7 pero hoy las horas que son no creo que sea el día de golear de 7 nos conformamos sinceramente con un 2-1 vamos ahí va cañas cañas que lo intenta le intenta quitar la pero se estaba narrando la especialidad del rey pero fue el amido y escupido por el travesaño mirar acaba la lenta como queda jiménez que no puede hacer nada se elegía la cabeza que poco más y se le cruje y mata y lo rey que se lamenta ahí va jiménez a ponerte de momento callejas que da la presión para forzarlo a un saca largo lo consigue edu que tiene que hacerse con ese balón lo consigue y ya está en posición del que en el balón hay vaca ya que no dejó de tu pelo regate que este año cañas no sirve de mucho pero el regate está que era importante en un balón este dominio se les puede volver en su contra si no empiezan a incomodar al rival en defensa está el partido está el medio roto no hay nadie en el medio esto está muy bien muy bien capitán por algo vuelven chaval nada a votar que que no anime que hay que remontar esto la pone rara movimiento raro me puede hacer el lío no sacan corto ahí va a tapar madre mía edu roja la carta y salga contra edu solo espérate que es un solo contra el mundo eh es un solo contra el cuidado cuidado aquí cuidado aquí edu que es solo contra el mundo edu edu que es solo contra el mundo edu para el portero para el portero intercepta el disparo vamos a lo que hay otra vez no había portero y David remonta el partido eso va a ganar el fiaga a celebrarlo Chris 2 le ganes uno y remontamos el partido vaya gol tenía en el rabillo del ojo fijado creo que era o rey pero edu se lanzó tiró loco jiménez el rechaza callejas salió a tapar un defensa y como no le cayó al más listo de la clase que la puso donde no pudo llegar ni el defensa ni el portero ahí tenemos al más astuto de la clase remontamos el partido al gol del descanso golpe totalmente psicológico y hay que mantener el resultado hasta que pinta el árbitro que por cierto casi que puedes pintar ya no queda un segundillo nos puede dar tiempo a la última eh la pone movimiento la lleva caña caña es que va a subir caña es que puede subir caña a la subida a el bueno 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 calle j bueno 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 De los que había, no voy a decir de la clase Porque ese señor Huete Define con la primera vaselina que me ha salido Desde que juego al FIFA Y está en la hora del FIFA 14 Señores y señores, 1-3 Y finalizó la primera parte Con una remontada, doblete Señor Callejas y gol de señor Huete Da comienzo la segunda parte En Butarque, ponemos el baúl en juego Y definitivamente después de la primera parte Señores y señores, yo creo que la intro me la voy a saltar No queremos copy Porque si no Estamos hablando de que Podría arriesgarme y comprobar al copy Pero estamos hablando de que si yo hago eso Tengo que volver a editar otra vez el vídeo entero Y no es una cosa Que diga Voy a sobrar de tiempo, podemos editarlo otra vez Son, ¿qué dices tú? Espérate Era el pase para Alberto, eh Cuidado, ahí el pase que era para Alberto Y no me lo ha hecho Entonces yo creo que la intro, si todo sigue su curso Está quedando un episodio muy bonito Una primera parte genial No vamos a estropearlo Porque no por nada Sino porque si me bloqueaban el vídeo Eh, otra en Rusia De, eh, dos rusas por culo Eh, pero si te lo bloquean en, aquí en España Digo, ahí va A ver qué me vamos a ver ahora Entonces, claro ¿Cómo se fue? Muy bien No hay presión, eh Sacamos el balón jugado Ahí va o rey Javi se equivocó O bueno, mejor dicho, rey no Cuidado aquí Ahí va Fuera No sé quién tiró Pero muy bien tirado La prueba de movimiento Titi cómodamente Conduce el balón Va a seguir Va a seguir Titi buscando a Javi Lo encuentra Javi que ve a Alberto Y Alberto a la vis Va a llegar, va a llegar, va a llegar Intentó el pase Pero fue muy forfado Y Gemenez Se tiró bien al suelo Va Nion Nion Pero Nion es lateral O es extremo Yo juraría que si es Nion El que está a ver extremo No tengo ni puta idea La verdad Pero ahí va Muñoz con la bola A un knife Que hay control Bueno, bueno, bueno Barraba con la bola Hay que cubrir esa bola Que bien cuñado Javi la hostia Como estamos aquí en defensa hoy ¿No? Todo peligro Javi que intenta sacar la bola Javi que lo va A no conseguir Y veremos que nos deja esto Faradón Fuera Un susto La vieja sana Ya no tengo un golazo por mi palo Digo, me han reventado Que poco más Y me quita las telarañas Cambios En el de ganés Y nosotros vamos a realizar también los nuestros Vamos a efectuar tres cambios Julio por Cañas Lo tiramos a la banda Barrios Por Alejandrico Y Edu por Valencia Cañas Que usamos un perfil un poquito Más defensivo Para mantener el resultado Lo que sí tengo que decir Que el señor Güete Me pidió Probarlo delantero Y yo la verdad Que le dije No hay problema Quita Callejas Y te pongo a ti Pero el partido Que está haciendo Callejas Que paro de Julián Y nuevamente asistencia de Callejas Si os dais cuenta Vaya larguera Acaba de dar Mira, mira, mira Al pobrecito Entre el parado del otro día Y hoy Se le está jodiendo el gol Creo que lleva un gol Creo que lleva un gol y dos asistencias Pero está muy feo eso Con lo que nos dio Y con lo que es En el modo carrera Bueno, en su universo, claro Pero lo dicho Iba a quitar a Callejas Pero David está más cansado Que Callejas Bastante mal, la verdad No sé muy bien por qué Pero está más cansado Entonces he dicho Es tontería con el partido Que está haciendo Callejas Poner a David De delantero Y quitar a Callejas Porque Creo que corre más Callejas Y encima David está más cansado Entonces yo creo que es Tontería Probarlo ahora De delantero O incluso de extremo Porque Lo dicho Estaba más cansado Que los propios extremos Y vamos Está jugando David Vamos, lleva su golito ya Y puede hacer una asistencia Ahí lo tienes Alberto la mandó Al anfiteatro Pero no No de Butarque Del Bernabéu Mira Qué regalito Qué regalito Y dónde la manda El bueno de Alberto Ha salido Manolo no me lo hace Que queda partido Y mira esta ocasión Mira esta ocasión Mira esta ocasión Calla la puta boca Calla la puta boca Ahí No Callaos Callaos Fuera Fuera Muy bien Muy bien Muy bien Venga Alberto con la bola Se la pasa a Juli Está aquí más feo Que una lechuga Y la pierde encima ¿Quién me dice? Con lo que nos haga este hombre Esos son los pocos minutos Hay que Hay que confiar más en él A ver Lo sacamos Estoy atitulado Todo esto Nada Estamos de Juli Alberto con la bola Recupero nuevamente Javier Alberto con la bola David No hay nadie David que lo aguanta muy bien Está En los pepineros Duros Los cabrones En defensa A pesar de los tres goles A ver Que no se nos complique esto al final Fuera titán Pero no se lo regalo Hombre A mi pita que está el tiempo cumplido A mi pita me lo Me cago en vieja Saca por fuera Y se acaba el partido Nueva victoria Que nos sigue reforzando en el liderato 1-3 frente a los pepineros Salgamos al rival contrario Y bueno Vamos a quedar con el dupli de Callejas Y el gol como siempre De los más listos de la clase Sobre todo vamos a quedar con el tercer gol de Callejas Que mamá mía Que golazo Así que ya chicos Un pasito más En nuestro camino Al objetivo Que es ascender de categoría Está rayado Pablito Barrios No puedo negar Que me preocupaba A ver es que el tío es clave Nadie sabe por qué Pero el tío es clave Que está rayado Conclusión Espero que rindas a un gran nivel Perfecto O mira Lo estás haciendo genial Que queda más bonito Pablo Cuento contigo De revulsivos o sí Porque los protagonistas son ¿Quiénes son? Ya está Menos Jesús Para los demás El Pistas continúa Su carrera Por el título El líder de la liga Sigue su marcha triunfal Cosechando la victoria Contra un rival De la mitad inferior de la tabla Pero el que no hay que quitarle mérito Como es el Leganés No ha sido de No ha sido capaz De oponer en resistencia Y eso es que empezaron ganando ¿Qué más tenemos? Llegamos Siete partidos consecutivos No perdiendo Ganando O sea 21 puntos seguidos Eso es una barbaridad Y Porque se habla de Callejas Marcó un doblete La victoria de la pista Si no 1-1 Chicos Callejas cayendo bocas Así que nada Vamos a ver Cuál es nuestro siguiente partido Y vamos a ver Si destrozamos al rival nuevamente Tenemos un partidazo Señoras y señores Primero contra Terbero Nuevamente En Ciudad Real Un 19 de octubre ¿A qué hora? No A las 7 Y nublado Ahí va Va a caer La que no está escrita Pero como siempre Seguramente no esté apoyando Porque recordad En Ciudad Real No hay nada mejor que hacer Así que esta es la alineación De siempre Están un poquito cansados Pero me la pela Los mismos Los de siempre Los que gustan Los que enamoran Con los que vamos a follar El culo del tercero Y el Eibar También está un poquito Tocado sobre Todo hay que hacer Conciencia En Venancio Venancio que tiene un nombre De ser de aquí Por lo menos De Castilla-La Mancha Pero tiene un nombre Tan ferrado Venancio Que puede ser De aquí De pueblo más pequeño Que haya en Ciudad Real Así que hay que centrarnos ahí No por nada Sino porque es el más cansado Y encima centrar Si lo pillamos Lo rematamos Así que chicos Vamos a comenzar el partido Cañas en portada Y no marcó el anterior Cuidado al dato Que es importante Mirad la afición Oye pues Ya no está malo Para estar nublado Está muy bien Los foquitos Como ayudan La afición Haciendo Lo que yo creo que Tenía que Hacer una pancaza De estas gigantes Como la de Raúl Ode Torre No sé cómo se llama Ahora mismo Ahora No me compares Un tifo No me compares El tifo De Fernando Torre Ode Raúl Con esto Pero bueno La afición lo intenta Y tampoco es que haya Un referente Que diga tú ¿Quién ponemos? A Cañas A Orey A David A Calleja A Omef No hay Un tifo claro Porque no es un equipo Que diga Hostias Es un equipo histórico No Somos unos referentes Pero en un futuro Habrá tipos De jugadores nuestros Si hay que decir también Que Orey está Con la polvo de la mojada Y Hay que hacer que vuelva Esto va a ser Un gol Va a caer Un trasero de otro Chicos Porque esto es así Según meta uno Va a ser como cuando descorchas Una otra vez O pop Y Uno detrás de otro Chicos Como cuando te pones a beber Un cuata Detrás de otro Lo mismo Lo mismo Lo mismo Va a pasar hoy O cuando bebe en este Que no te vayas solo con un vaso Bueno me habéis entendido la referencia Chicos Vamos A la alineación de siempre No sé quién cojón está hablando Parece que es Godín Pero me lo estoy inventando Estamos en la tope Concentrados en nuestra casa No podemos fallar Y nuevamente Ni me he fijado Que el rival Vale no Digo no me he fijado Si el rival lleva algo Parece en otro Parece que va demorado No va con la titular Los cabrón ¿Por qué llevan con la titular? Mejor me viene Van con la titular Como la granota Realmente Y nada chicos Salen con su onfe Quique Comaños Que el sol Y Venancio Que recordemos Hay que hacer foco con él Va a empezar esto chicos La va a poner Quique en movimiento Y que empiece el fútbol Recordaros también Si no habéis visto la intro Que me ayudáis mucho Dejando un me gusta En el vídeo Para que se siga Expandiendo el canal Que no es por mi Ni por nada Sino porque La verdad que He estado informándome Y si es verdad Que un like Se nota Ya que cada Me lo voy a inventar En la estadística Pero creo que Por cada ¿O rey? ¿O rey? Me cago en el palo No puede ser tío No me lo puedo creer O rey Está con Con la pólvora mojada Y ya son Mala suerte Coño caña Si es verdad Que lo traje de Leibas Y que resulta No se esperaban Vamos Si tiene que estar retorciendo El presidente de Leibas ¿Cómo dejó escapar a Cañas? Tampoco se lo esperaba Al hombre Que fuera a rendir así Pero Tiene que estar ahí Con una cara Como el meme este De que Estás contento Pero en el fondo Tienes una cadeta Y estás llorando Pues igual Un montón Lo que iba diciendo Lo que iba diciendo Lo de me gusta Es que es muy importante Si no es por mí Ni nada Que es que lo está viendo No sé la estadística exacta Pero si tú das un like A lo mejor El vídeo se reporta Vamos a poner 10 veces más Cuidado con David Ahí lo tenemos 11 goles En 11 partidos ¿Quién me invita a valorizar? ¿Quién lleva estos registros en Europa? Solo un señor Y sí Es lo nuevo Y sí Es Erling Haaland Así que señores David Que ahí nos muestra Quién coño es Nos regala 11 goles En ese partido Más Su nuevo día De asistencia Que lleve tranquilamente El callado de la clase Volviendo A repetir gol A nivel de grandes ligas Lo igual a Haaland Y poquita cosa más La verdad que Su rendimiento Se está mereciendo Una renovación Probablemente hoy Voy a hacerle caso Y Le voy a poner un ratito delante Para ver cómo luce Porque si me luce así DMFO No me quiero imaginar Cómo me luce Delante del cabrón Va a poner Javier Momiento Javier Paragodín La lleva Alberto Creo que ha sido La asistente el día de hoy La lleva atrás David Pero qué presión Mira cómo ha arribado Baja yo le he hecho No se ha venido por dónde Le ha venido el balón Ahí va David De aquí Callejas Si puede ser que no esté Fuera Juego Bueno 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 Madre mía Señor Huete Que hizo Primero Hazme una voltería Deja al rival Que todavía le está buscando A mitad del campo Y va integrando Se va integrando Se va integrando Se le deja un hueco Y finaliza 12 goles En 11 partidos Ven tú Y márcalos A ver si tienes cojones Que yo creo que estamos Diendo niveles Que no sé si Jalan Lleva más Creo que ya 36 goles En 40 partidos O al revés Cuenta goles En 13 partidos Algo de eso Pero En las 5 grandes liras No se acerca a nadie En las menores No lo sé Pero en la segunda división Señor Huete Compite a Jalan Perfectamente 2-0 macho Esto es una cosa Y esto Que bien pinta ¿no? Ahora te meten un gol Y te va a dejar el miedo En el cuerpo Porque está aquí Rahami Aguantando la voz al tío Se ha pasado a Correa Y veremos que pasa Recupera a Luru Guasho Pierde Javi No le puede estar piropa A Javi Lo piropa En el episodio entero Se me relaja Y el Se me relaja Y ya está aquí Modo real En el episodio de hoy Ahí va Alberto Alberto busca un al Rey Or... Nah, mirá Estamos tan bien Estamos tan bien Que yo creo que o Rey No, bueno Un pase Un pase Un pase Pero por favor No Si lo hace tiro David pudo hacer su hat-trick Pero es que o Rey Es que tiene que meter gol O Rey Vamos a poner No nos pongamos nerviosos Está la cosa muy bien Y de la afición Una cerquilla goleadora No define nada Joder Falta clarísima Falta clarísima línea Y no lo he tocado Que bien Edu Que bien Desde lo de esta puntada Cómo está el niño Y nos vamos a correr y todo De verdad Venga, a correr A correr Aquí vamos a buscar Uff Hay poco para buscar Hay poquito para buscar Pero no pasa nada Digo, Armando Maradona No pasa nada No pasa nada Tan ansioso del hat-trick Señor Goethe lo está buscando Lo está buscando Se cruzó Callejas Y claro Dificultó el disparo La maniobra La verdad que no estuvo oportuno Señor Callejas Yoel en movimiento Que creo que yoel No sé si estaba antes En... En el Celta O lleva Yoel Media vida Juan en el Iba No lo sé ahora mismo Te diría que Si es que yo creo Pasó por el equipo Vigues Pero no tengo ni puta idea La vida Son muy largos Y que sabe lo que puede pasar No, no Si quieren Me meten tres En un rato Esta gente Si quieren Ah, como metan uno Voy a... Ahí va Evo Como metan un gol Y tú, no La caña La caña Lufete, hombre Caña A la tuya Bien caña Vale Vale, caña Te estoy viendo Te estoy viendo Rubén Te estoy viendo Rubén Qué bien te he visto Qué bien de a caña Asistencia de Edu Gol de casi siempre Que se me hizo raro Que no marcaba en el anterior Y nos lo vio denunciando Dos Uno con tantos goles En tres partidos No metió En su anterior partido Pero aquí Frente a su equipo Que se me ha olvidado Pedir respeto Se cumple la ley El ex Gol de caña Y el presidio del equipo Tiene que estar lamentándose Por qué lo dejo escapar Lo de caña Es una cosa de verdad Que tú se lo dices Hace siete episodios A alguien No da crédito Vamos a ríe Hasta su madre Se ríe Si tú le dices que cañas Va a llevar diez goles En ocho partidos Se ríe Hasta su madre Es que Que no Que ni de nuestra Dome No es una oferta Y iba a meter caña Diez goles En ese partido ¿Por qué no? Si es que Esto no sabía nadie Es que no es que llegara La propia caña Y dice Voy a hacer historia No, no Le han vendido los goles Uno tras uno Uno tras otro Perdón El tío trabajando Esforzándose Y nada Que bien Gómez Joder Que puta suerte Gol, gol, gol Nos recorta Distancias Creo que ha sido Bueno Que tiene De Kike Que tiene Maños que el sol Pero bueno Uno tras uno Y nos vamos a ir Así Al filo Bueno Al término De la primera parte Vamos a comenzar En la segunda parte Desde el Kinestadion Ahí con la bola Alberto Madre mía Alberto Que recurso Sergir Alberto La ya tres El mago de balón Lo que pasa Que me he dado cuenta Que David Como está Tanto en tres cuartos De área De campo Como en mitad De campo Luego Va a rematar Los balones El hombre Va a rematar Los balones Porque Todo lo que queda Muerto atrás Lo va a rematar Hace que Claro Este más cansado A ver Javi Que bien Alberto Apareciendo ahí Porque en verdad Nos lo iban a robar Alberto cuando lo volaba Entonces por eso creo Sinferamente Que cabrón Por eso creo Sinferamente Que está más cansado Entonces claro Ponerlo delantero No sé hasta qué punto Si no es desde el inicio Te puede convenir Pues claro Al estar el cansado Si quitas Si vas a quitar gente Dices Cuidado Hijo puta De él Calleja Que cabrón Yo es la que me sacó Va hijo de puta La que me ha sacado Lo veamos por favor Vaya 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 manos Me recuerda Ayer Vinicius Le sacó Un brazo Alisson En la primera parte Es candaloso Por esto igual La aposición Alberto Un momento O rey No va a llegar O rey Como se tira un plancha Está desesperado Para hacer un gol Pero no llega No llega el gol Porque está Lo delantero En el mismo lado Y se puede saber Bueno Calleja la bola Calleja para Edu Calleja Rubén Rubén para Alejandrico Cuando el pase Lo quería yo Para el señor David Cuidado aquí Cuidado aquí A la contra Hay que tapar aquí Que No puede correr Sigue un abuelo Perfecto El gol Vale No espero de Voy a ir Coño Pasillito Edu A ver Yo no sé Como en definitiva Hay tantos pasillos Esto es una cosa Si el pase Fuera juego Qué lástima La va a poner yo De movimiento La lleva Arbilla Vale Ibar Con el balón Moviéndolo en juego Qué recurso Y borra Jimi Se comió Edu Pero Edu no No decae Y se lo intenta Hostia Hostia Quique Salió Valiente Gómez Con el Edu Como recupera la bola Cañas que la pierde Pase flojito Ahí va el faraón Javi Que llega aquí Que no contentó Bien el pase Javi que recupera la bola O Rey Sigue desacertado Pero aún así Recuega la bola La deja pasar Alejandrico Ahí con la bola La abre para Edu Edu busca cañas Lo encuentra Qué recurso Sacó el bueno de cañas Que la pone Al señor Callejas Señor Callejas Que quiere hacer La suya Señor Callejas Así no se puede Así no Rey Señoras y señores No es nuestro día Vamos a probar Primero entra Estoico Fichaje Que yo tenía que ahora mismo Estaba en el Celta En el Zika Creo Y vamos a comentar Nuestros cambios He arriesgado Por poner A David delantero Como prometí Wax Cambio fácil Por Alejandrico Y Alberto Por Barrios Y luego Vamos a ir a arriesgar Una cosa que ha sido Poner a David Delantero A Orrey De MFO Y a Juli De Estremo Vamos a ver Qué tal funciona David delantero Y Orrey De MFO Veremos Si sacamos partido Y quería probarlo Ya debido a la Uy A la cómoda Ventaja que tenemos Si es verdad Que no hay que confiarse Porque un gol Nos meten un gol Nos pueden hacer el segundo Pero ahí aprovechamos El error Del rival Y va Orrey Bueno Puede ser La ha parado Pero bueno Como un tiro tan fácil Nos ha fallado Orrey Es que digo Lo tenemos perfecto Lo ponemos en MFO Y marca gol Y se la ha hecho literalmente A las manos Toda la derecha De la portera libre Se lamenta alguien Como es normal Rayo y se lamenta Si es que es normal Que no lamentemos Ay señor Pero bueno La va a poner cañas en movimiento La va a poner para Orrey Orrey Que no llega Está el hombre ahora mismo Que tiene que pedir A días psicológicas Porque yo creo que ni duerme ahora mismo Llega a su casa y no duerme Hoy después de fallaresa ¿Cómo puede dormir? Cuatro partidos Estamos hablando de cuatro partidos de seguida De Orrey Y cuidado porque nos pueden hacer la contra Y no nos conviene la verdad Que no Los minutos que estamos No nos conviene un 3-2 Pero vamos Que no nos conviene No Que no queremos un 3-2 Que bien como Barrios mete todo Casi le sale la jugada Se fue Barrios al suelo Uy que recurso La lleva Stoico Stoico fuera de juego ¿No? No, no, no fuera de juego Vale, sí Finalmente sí Titi A Banfer no le sale nadie Bueno, le sale uno Pero no la pela Porque el capitán Se la pasa a David David A Guas Guas que aguanta la bola Viene caña de un fuera de juego No lo puede pitar Perfecto No lo pita Y espérate ¡Josébal por Dios! ¡Josébal! Ahora sí Este fue Rubén José Daje por fin Hace gol Destapa la botella Se tira en plancha Hace su gol Y atentos Atentos a esta celebración Porque lo que vais a ver Cuando lo dite Simplemente va a ser Majestuoso La celebración Me ha venido al pelo La verdad Vais a flipar Miradlo, eh Como Rey Finaliza En plancha Como una mala bestia Después de decir O lo meto O me retiro Lo metió Madre mía Se tira como si fuera a volar Como un puto superhéroe Con la mano más adelante Y o Rey Rompe un sequía De tres partidos Si me ha cagado, claro Míralo Como lo celebra Que ansia Que estaba ya devorado Por la vida Bueno, estamos 4-1 Gol de o Rey Y posiblemente tengamos título O Rey volvió a marcar Y de verdad, eh Seguro ya lo habréis visto Pero el propio Rey Nos hizo Una dedicatoria En la vida real De cómo marcar el gol O sea La celebración Es calca Nos hizo una dedicatoria Para cuando marcar el gol Y literalmente es que la misma Así que señoras y señores Disfruten En el edit De madre ¿Dónde va Juli? ¿Dónde va Julián? ¿Dónde va Julián? Señor de Alanda Paro Joel Este es todo lo cojones Que tiene la izquierda Está toda la derecha sola, eh Menor está gustando Que eran tres Se va a cheque Y entra Bautista, señores Pero ya creo que poco va a servir La pone Rubén Buscando Agua, Agua Que intenta llegar No llegó La lleva a Barrios Barrios para Godín La aguanta el señor Godín Va a cañar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, capitán Bueno, capitán Si le sale eso Lo enganchó muerto a Barrios Pero si le debe salir eso al capitán Mejor de solo a uno Y luego Amagó al siguiente Y la paró Joel Vamos a verlo, por favor Eh Cómo deja sentado a uno Cómo recortó Paró Joel Y Barrios a placer Hace la manita Para el Kings La verdad Que muy bien 5-1 Glaude Yo no sabía ni pronunciar el hombre Finalizó el partido Con una manita Y de La afición En gloria Cómo aplaude Tiene que estar la afición En gloria De venir a Ciudad Real Y golear Y golear Y golear Yo creo que tenemos título O Rey vuelve a marcar Y somos una pisionadora Algo así Y va a rular el título Porque es que Salimos mínimo A tres golpes de partido Míralo Otra es MVP En un nuevo partido Lo de este hombre Es que de verdad Que es escandaloso Que no lo quiero decir Porque sea Mi amigo Es que es escandaloso Lo que está haciendo Tiene unos números Increíbles Envidiables Es que es una cosa Que lo vamos a ver ahora Porque dices tú ¿Cómo puede ser que tenga estos números? Es que En tan pocos partidos Es que es una cosa Que no cabe ni una cabeza Chicos El capitán Nos da las gracias Por todos los minutos Con lo que está contando Creo que no se ha perdido Ni un solo partido El capitán Y es que es un gran orgullo Para mí Este hombre Y más después De lo que nos ha dejado ¿Eh? Cómo ha hecho Una ruletinha Ha dejado sentado Un tío Porque lo ha dejado Doblado en el suelo Ha amagado a otro Siendo central Y casi mete Su primer gol Creo ¿Eh? Pero finalmente No puede ser Y el Rochafel Calla Barrios Pero muy contento Me tiene este hombre Pero alguien de verdad Cree que esto es normal Dos fe goles Y siete asistencias En un fe partidos Que actualmente En la vida real Nadie ha llegado Yo creo que así Hay cinco o seis jugadores Solo Y creo que estoy viendo Muchos que han llegado Al doble dígito En lo que va de temporada A un fe partidos Y ya está a punto De lograrlo Ya entre asistencias De mierda Que juega DMCO Que la va a sacar Con el rabo Y es que poco se habla Pero es que es para tenerlo ahí Y que los grandes ya De Europa Estén Relamiéndose Y el Pistas Por lo que puede sacar Pero el Pistas Está tranquilo Sabemos que David cuenta Y se le habló De un proyecto A largo plazo Para Llevar a este equipo A lo más grande Lo que sí Es que hay que ver Si le puede La codicia De que llegue al City Y diga Te pago el cuadruple O diez veces más Y se quiera ir O aguante Generosamente Una Dos Y tres temporadas Hasta Si todo sale bien Poder jugar Champions League Entonces claro Todo va a ser Decisión suya Por otra parte También lo de Cañas Y a todos De participaciones Lo de Callejas Trefe Josebas Que volvió a la senda Del gol Diez en once Esto de verdad Nueve Nueve En once Ya a partir de aquí Más cortito Pero de esta manera Mira Javi Con sus cojones A partir de aquí Tenemos claro que Como no Los cuatro Son Lo que están Manteniendo vivo De cara Goleadora Al equipo Claro No hay que olvidar Los compañeros Si los demás No seríamos nada Los de arriba O no serían nada Mejor dicho Pero Chicos Muy contentos Con el equipo En general Y sobre todo Con los cuatro De arriba Y para despedir el vídeo Como siempre Vamos a ver la clasificación Donde tenemos ya Treinta puntitos Con un partido menos Esos empatados Con el Oviedo Pero vamos Que si ganamos Le podemos sacar Tres puntitos Y ya si ganamos Al Oviedo Sacamos seis Que es una cosa Tener en cuenta Luego además También Estamos hablando De que Hemos perdido un partido Y los cabrones De Oviedo No han perdido ninguno No me salen las cuentas En el pato tres O sea han perdido seis puntos Ah claro Y claro Porque tenemos un partido Vale entonces Si tenemos un partido menos Si lo ganamos Sacamos tres más Uno que perdimos seis Entonces nada chicos La clasificación está así Y vamos a ver también Quien anda En fuera de defenso Como que el Faragop Con Juliano Simeone Con el golazo Que he metido el otro día Está en defenso No puede ser eso El Ibiza creo que la vida real Anda por ahí No sé si habrá salido Ojalá que sí Porque es un equipo Que me cae muy bien Pero no lo sé Y el Lugo La verdad que El equipo de Daviz Fíjate lo que es la vida Sin Daviz van últimos Yo con Daviz primero Ahí lo voy a dejar Lugo Lugo que más El Málaga 15 chicos Las Palmas 14 El Alba 12 Mi Alba Y como a mi Mi Levante Mi Levante quinto En playoff Bueno Algo tendría que ser bueno El Eibar como no Y el Burgo es como la vida real Más o menos Porque empezó muy fuerte No sé si habrá sido hinchando Pero ahí está Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós